Música Sobra saber, que de sobra saben Suave sigo aquí en mi nave, salgo al asfalto rasante Somos seres inconstantes, antes soltar es el astre Si no tengo sastre, en un sillón desgaste El canto y la sed de ser un pez Me descalcé, y subí así los pies a flote Ahora otra vez, contando las palabras en clave Tal vez frame, así como puse el canto Como un ave, frame un clavel, tus ojos brillan más Que los jardines, así que dime Cómo olvidar el olor de tu abdomen Cómo pasar los días sin rozar tu piel, buscando tu imen A veces rozo la locura y mi cordura para el crimen Mujer, soy un bohemio y qué le voy a hacer A veces sueño por todos Yo soy sonrisa y tú la brisa que me causa Colocón, hace otro porro Yo mientras sudo y sorbo, sabes muy bien Compongo partículas, partituras, dibujando por tu ser Subiendo y bajando el volumen Soy calavera y tú mi luna llena Eres mi primavera, no sé a qué esperas Que este loco se desespera Sigo alzando proyectos, nena Sigo trayendo palos al nido, lejos de la colmena Soy un calavera y tú mi luna llena Eres mi primavera, no sé a qué esperas Que este loco se desespera Sigo alzando proyectos, nena Sigo trayendo palos al nido, lejos de la colmena Lejos de la colmena Muy lejos de la colmena Te voy a contar Mira tienes que salir de la jaula Porque estás encerrado como un pájaro Y el perro no ladra Están mordiéndote las patas No te dejan volar Te dices tú que cantas pero todo es mentira Tus plumas están malheridas Vente conmigo, te haré un corral Donde puedas volar Si quieres volamos también por el mundo Tenemos un segundo, un instante En un preciso profundo Esto es un anhelo Que yo te canto así De mi consuelo aquí Me lo improviso y desde el suelo Porque hace mucho tiempo que perdí tus ojos Donde estás mi princesa, mi precioso Y otra vez estoy así tesoro Y otra vez cuando no canto Te lo digo, lo repito Y aunque sea siempre igual Porque soy muy pesado Ya lo sé Que voy a hacer cuando te tengo aquí dentro Clavado, joder Si es que ya no me entiendes Y es que nada me pasa Yo puedo vivir solo Pero estoy mejor en tu terraza En tu terraza